Vivamos a lo grande las fiestas patronales de Lourdes Colón, que inician del 3 al 11 de febrero. ¿Qué les parece si los llevamos a dar un recorrido por el tradicional desfile de correos? Samael Rivera, alcalde de la ciudad de Colón, venía repartiendo los dulces para los más chiquitines, para que se fueran a sus hogares con esa alegría. Es que la ciudad de Colón tiene grandes cambios, entre ellos se mantiene la cultura y las tradiciones de estas fiestas que no se deben de perder, además de grandes modificaciones y cambios que se vienen dentro de la ciudad, porque Colón tiene una nueva era. ¡Suscríbete al canal! Los motorizados águilas negras se hicieron presentes en este desfile, realizaron sus acrobacias y los pobladores las disfrutaron. ¡Suscríbete al canal! Alegría, diversión y mucho color es lo que trae este desfile. La Alcaldía Municipal ha coordinado días de sana diversión para que sus habitantes puedan vivir a lo grande sus fiestas, revivir sus tradiciones que cada año se ponen de manifiesto en este mes de febrero. Personajes animados de la televisión, bandas de paz, acompañado de sus cachiporristas, vienen desfilando con sus notas musicales. Las 16 señoritas candidatas a Miss Lourdes vienen en sus carrozas, tirando dulces. Saludando a sus pobladores y luciendo bellas con estos trajes de fantasía. Al caer la noche en la ciudad de Lourdes Colón, el desfile fue llegando a su punto final. Los dulces alcanzaron para todos y la alegría de las fiestas se vivieron a lo grande. ¡Suscríbete al canal! Hoy sí, nos dirigimos al Polideportivo para disfrutar de una noche de interpretación de las diferentes bandas de paz que fueron invitadas en este desfile. Samael Rivera, Alcalde Municipal de Colón, su consejo e invitados especiales vivieron a lo grande el inicio de las fiestas de esta ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!